hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 516 como ya te he contado en episodios anteriores del podcast estoy preparando la nueva temporada para eso he estado arreglando un poco la página web le está dando una nueva visión nueva perspectiva una nueva funcionalidad algunas ya has podido probar y las has podido ver y otras bueno pues están ahí ocultas esperando a que empiece a publicar todo lo que estoy preparando para la próxima temporada la cuestión es que algo que ya te comenté es que quería profundizar en todo esto del mundo de python y para ello bueno pues quiero hacer algunas automatizaciones bastante interesantes tanto relacionadas con telegram como simplemente relacionadas con webs o cosas por el estilo y entre esas cosas pues al final lo más interesante es la posibilidad de automatizar pues todas aquellas tareas que nos resultan podemos decir desagradables o que simplemente no nos aportan nada es decir cuando nos enfrentamos a un proceso creativo pues realmente vamos creciendo porque con ese proceso creativo vamos mejorando nuestras capacidades y nuestra visión sin embargo cuando nos enfrentamos a tareas repetitivas como simplemente recoger datos y crear un documento pues básicamente ahí no estamos haciendo absolutamente nada y en este sentido y para darle mayor visibilidad y para darle mayor impacto a todo esto de la automatización y en fin básicamente para darle realmente contenido a esto de python dado que las píldoras pitónicas prácticamente las hemos agotado todas nos quedan unas pocas pero ya es profundizar la cuestión es que pues se trata de buscar proyectos proyectos interesantes o simplemente pequeños proyectos pero proyectos que sean realmente interesantes y que llamen tu atención y sobre todo que te inviten a meterte en el mundo de la programación y que te inviten no solamente meterte en el mundo de la programación sino que realmente con alguna de estas automatizaciones pues te quites trabajo te quites realmente ese proceso que no te aporta absolutamente nada así que bueno pues vamos a meternos en esto de la automatización de verdad vamos a hacer algunas cuestiones que yo creo que son realmente interesantes y que bueno pues que seguro que le vas a sacar provecho así que en este episodio del podcast te quiero hablar sobre algunos módulos de python que te van a permitir pues un poco crear documentos ya sean con word y con excel pero utilizando python y además te traeré otro módulo del que ya te he hablado anteriormente que se combina perfectamente con estos dos así que vamos directos al turrón vamos a crear documentos con word excel y python y es que como te decía pues el objetivo de esta nueva temporada es automatización pero automatización de verdad combinar telegram word excel u otros editores cualesquiera que quieras pero todo combinado con python y otros lenguajes de programación no me voy a quedar ahí pero bueno por el momento nos vamos a quedar o nos vamos a seguir única y exclusivamente a crear documentos ya sean con word con excel y todo ello con python pero porque con python es muy probable que ahora te esté preguntando bueno pero qué sentido tiene automatizar un documento de word o un documento de python o sea de excel utilizando python bueno la cuestión es que si simplemente lo que quisieras es hacer una macro pues probablemente con python a lo mejor no tendría tanto sentido sino podríamos utilizar pues visual basic for application o cualquier otra herramienta que venga por defecto sin embargo el objetivo no es crear una macro sino el objetivo es crear el documento en sí es decir al final lo que se trata es de por ejemplo recopilar datos de internet y con esos datos recopilados crear el documento o incluso pues ya realizar combinaciones un poco más rocambolescas por ejemplo recoger datos de la previsión meteorológica que se va a producir en los próximos días y con esos datos recogidos crear un documento de word o un documento de excel o incluso un powerpoint que te muestre pues lo que va a suceder en los próximos días y que lo puedas distribuir en internet o que lo puedas distribuir a otras personas pero voy más allá todavía incluso crear documentos o crear artículos en microsoft word utilizando o combinando determinados artículos que has podido extraer de internet junto con el potencial que te ofrece chat gpt con todo esto lo mezclas todo en una coctelera y generas un documento ya sea un documento de word un documento de excel o un documento de un powerpoint eso ya depende un poco exclusivamente de ti pero lo que yo te quiero traer son todas esas herramientas para que tú en alguno de los ejemplos que veremos durante la próxima temporada pues puedas combinarlo todo y mostrar el potencial que tiene así que la siguiente pregunta evidentemente es por qué con word y excel y no con libreoffice bueno esta es una pregunta un tanto compleja en tanto en cuento yo ya te he comentado en más de una ocasión que soy un ferviente admirador de libreoffice y para mí libreoffice tiene tanto potencial como podría tenerlo word o excel el único inconveniente que tiene libreoffice es que básicamente no lo utiliza tanta gente como lo utiliza microsoft word o sea como utilizan microsoft word o microsoft excel y en ese sentido mi objetivo por lo menos a priori es dirigirme a tanta gente como sea posible para que empiecen a programar con python luego ya reorientaremos cuando sea oportuno este uso de microsoft word y microsoft excel hacia libreoffice donde podemos tener herramientas como pueden ser writer o calc que nos van a permitir hacer básicamente lo mismo pero además con mayor potencial porque en el caso tanto de writer como excel perdón como calc podemos combinarlo no solamente con el potencial que tiene python fuera sino con el potencial que tiene python dentro es decir podemos implementar nuestras propias librerías para libreoffice pero implementadas con python esto en la página web en atareado.es seguro que lo puedes encontrar porque ya he escrito algún artículo referente a cómo puedes escribir o cómo puedes implementar tus propias librerías para libreoffice utilizando python bueno pues imagínate el potencial que tienes tanto desde dentro como desde fuera para combinarlo todo junto así que por esta parte por esta primera parte inicialmente me voy a decantar por word y excel y ya veremos si a lo largo de esta nueva temporada pues hago algunos cambios para llegar también a invertir o para trabajar con libreoffice ya sea utilizando calc o writer o ambos o cualquiera que sea la cuestión es que mi objetivo como te decía era traerte un par de módulos para mostrarte el potencial que tiene este estos módulos el potencial que tiene python básicamente para documentar para escribir artículos y no solamente para escribir artículos sino también para generar documentos lo más complejos posibles partiendo de simplemente automatizaciones y es que aquí es donde realmente reside todo el potencial de una automatización es decir no solamente se trata de recopilar datos de internet de extraer datos de internet como puede ser te he dicho anteriormente la meteorología pero puede ser cualquier otro sino también la posibilidad de crear ese documento incluso de descargar o incluso todavía más allá de distribuir ese documento ya sea utilizando otras herramientas como pueden ser por ejemplo subirlas a alguna algún servicio donde puedas compartir documentos ya sea propio utilizando ese hostit o cualquier otro documento en fin que las posibilidades como ves son muchas también te puedes preguntar por qué no utilizar por ejemplo pandoc esta sería otra posibilidad muy interesante es decir la posibilidad de utilizar pandoc precisamente para generar el documento en microsoft word o sea si utilizar microsoft word utilizar python utilizar alguna de las librerías que te voy a contar a continuación o no utilizarlas es decir directamente hacer todo el documento en microsoft word perdón en markdown y luego convertirlo utilizando pandoc a microsoft word oa excel esta también es otra posibilidad y todo va a depender de cómo queramos hacerlo quiere decir podemos partir de una plantilla que esté ya hecha en microsoft word y lo único que tenemos que hacer es reemplazar determinadas partes o bien partir de un documento que esté totalmente escrito en markdown y utilizando la librería pandoc convertirla en microsoft word estas dos posibilidades son bastante interesantes en este sentido y prácticamente cuando termine el podcast te contaré una nueva combinación utilizando yinja 2 pero voy a empezar por los por el principio sobre paizondo que doc x paizondo que x es un módulo para paizondo que lo que te permite es directamente escribir documentos en word pero así como estás escuchando simplemente se trata de definir el documento y ir creándolo tan tan sencillo como lo que acabas de hacer simplemente es te instalas la librería y a partir de ahí es para crear un documento documento para añadir un encabezado simplemente es doc ad heading para añadir un párrafo doc ad paragraph y para guardar todo doc save con el nombre del archivo con esto habrás creado un documento en word así de sencillo pero la gran ventaja de todo esto es que simplemente lo tienes que programar una vez ya no tienes que hacerlo nada más y una vez lo tienes programado recopilar los datos de donde los tengas que recopilar y generas el documento en word así de sencillo no solamente se trata de generar un documento en word sino que además puedes combinar ese documento en word y darle formato darle el formato que tú quieras quiere decir puedes poner cabezados negritas todo este tipo de posibilidades las tienes ahí y las tienes de una manera relativamente sencilla igualmente puedes alinear puedes en fin puedes hacer todas esas todas esas cosas que habitualmente haces directamente cuando trabajas en word la ventaja de todo esto es que lo vas a programar una única vez o bueno luego los programarás más veces pero quiere decir que lo vas a programar una vez y luego simplemente es ir recopilando datos y distribuirlo quiere decir distribuir el documento que hayas generado así de sencillo como te estoy contando esto lo puedes encontrar en las notas del podcast exactamente te he hecho pues como tienes que importar el documento y qué cosas tienes que hacer para poder distribuirlo el siguiente de los módulos que puedes utilizar es xls writer xls writer es otro módulo para python que te permite en este caso trabajar directamente con documentos o generar documentos excel así de sencillo y además tan sencillo como lo que te acabo de contar anteriormente simplemente la instalación es igual que la instalación anterior o pip python install bueno en este caso es pip install xls writer y a partir de ahí ya te puedes crear tu propio documento simplemente es un documento que sería xls writer punto workbook con el nombre del archivo añades una hoja de cálculo utilizando ad worksheet y luego empiezas a meter datos pero los datos los metes directamente en formato de por ejemplo escribir una fila sería añadir un array a la fila donde quieres empezar a escribir luego lo guardas y ya está de la misma manera que te he dicho anteriormente con el caso de word también lo puedes hacer en el caso de excel es decir puedes darle formato a las celdas puedes por ejemplo ponerlas en negrita alinearlas al centro todo esto lo puedes hacer pero no solamente esto también puedes crear gráficos y añadir un gráfico es tan sencillo como añadir los datos que quieras introducir y luego crear un gráfico con el tipo a chart y añadir las series que quieras esto programado imagínate el potencial que tiene esto mismo pero como te contaba anteriormente recopilar los datos montarlos todos sobre una hoja de cálculo y enviarlo en este sentido te quiero decir que habitualmente yo estoy acostumbrado pues a recoger datos y meterlos en formato de csv de valores separados por comas pero claro esto cuando los distribuyes a otras personas dependiendo de la habilidad que tengan esas personas para trabajar con documentos en csv pues van a tener las cosas más o menos fáciles pero con estos dos documentos bueno con estos dos módulos en concreto con este módulo con es xlsx writer lo que puedes hacer es directamente recopilar los datos de internet convertirlos o formatear los a una hoja de excel a un xlsx y luego ese xlsx distribuirlo directamente ya sea por correo electrónico ya sea compartiendo un enlace etcétera etcétera todo esto lo puedes hacer de esa manera tan sencilla como la que acabo de decir es súper sencillo no te tienes que calentar la cabeza es simplemente con unos pocos conocimientos de python y unos pocos conocimientos de estas dos librerías que te dejo documentadas también en las notas del podcast vas a poder hacer esos documentos de una forma súper sencilla y como te digo las personas a las que le vas a distribuir esos documentos no tienen ya que lidiar con csv donde te tienes que preocupar si van separados por comas por punto comas etcétera etcétera sino que simplemente tienen que abrir un documento con el que ya están muy acostumbrados a trabajar que es con un documento ya sea en word o ya sea en excel como te decía anteriormente como te decía prácticamente al principio del podcast existe otra posibilidad que es utilizar pandoc y utilizar jinja 2 si no conoces jinja 2 decirte y esto me ha venido a la cabeza porque hace poco estaba hablando con papa friki me ha preguntado sobre en qué formato estaba escrito un determinado documento bueno pues está escrito utilizando jinja 2 jinja 2 yo creo que llega ya a ser casi prácticamente un pseudo lenguaje de programación simplemente se trata de una plantilla con la que puedes trabajar puedes hacer determinados documentos de una manera muy sencilla porque simplemente haces todo el documento y determinadas partes de ese documento las puedes cómo te diría las puedes insertar las puedes modificar es decir todo aquello que va entre dobles llaves lo va a reemplazar directamente entonces tú simplemente es creas todo un documento por ejemplo en formato markdown creas todo ese documento en formato de markdown los títulos los subtítulos las negritas todo eso lo haces en markdown y aquellas partes que quieras reemplazar aquellas partes que quieras utilizar como variables lo único que tienes que hacer es ponerlas entre dobles llaves y cuando pases el módulo de python lo va a reemplazar como te digo esto lo puedes combinar ya sea con lo que hemos visto anteriormente es decir con python doc x o con xls writer pero también lo puedes combinar con pandoc pandoc es una librería que está disponible yo creo que está lo que puedes hacer es convertir un documento en formato markdown a un documento en formato word por ejemplo pero también en libreoffice en html las posibilidades son enormes qué es lo que puedes hacer bueno pues puedes generarte toda tu plantilla perfectamente en markdown y luego utilizando pandoc y utilizando por supuesto python primero rellenas esa plantilla y sustituyes todas aquellas variables por sus valores reales y luego con pandoc conviertes ese documento que has generado utilizando jinja 2 y utilizando python lo conviertes a microsoft word y luego ya lo distribuyes como lo distribuyes aquí ya lo dejo al alcance de tus posibilidades quiero decir que lo puedes distribuir directamente utilizando un correo electrónico o ya te puedes meter en operaciones como pueden ser el reclón por ejemplo con el reclón podría subir ese documento directamente a tu office 365 y tenerlo allí y a partir de ahí distribuirlo o incluso llegar a cosas mucho más complejas como crear enlaces para compartir con otras personas etcétera etcétera quiero decir que las posibilidades que se ofrecen a partir de que has recopilado los datos combinado esos datos utilizando ya sea la librería de microsoft word como la librería de excel para python y convierte y convirtiendo todo esto en sus correspondientes documentos las posibilidades para distribuir son brutales o sea que ahí lo dejo tienes ahí unas posibilidades para automatización que lo único que he hecho ha sido ponerte el caramelito para que durante la próxima temporada te cuente con todo lujo de detalles qué cosas podemos hacer no solamente con la combinación de por ejemplo estos dos módulos de python sino con otros muchos módulos más en los que podemos hacer intervenir por ejemplo la modificación de imágenes o como te he dicho anteriormente utilizar chat gpt así que nada te dejo con este caramelito para que lo puedas disfrutar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes ya sabes esa valoración en ibox en apple podcast en spotify pues me vendría fantástico para que otras personas también conozcan este proyecto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con python y en este caso con linux bueno perdón en este caso con linux y python mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego y y y y y y y y y